Es un gran honor estar aquí. Quiero dar las gracias a Bob Roth, de la Fundación de David Lynch, por su extraordinario trabajo. Y sobre todo, y lo más importante, es que, bueno, es un milagro, porque yo puedo meditar. Soy una persona de tipo A-A-A, hago que Soledad parezca que sufra de hipotiroidismo. Es lo mejor que ha pasado en la meditación trascendental, porque si yo puedo hacerlo, cualquiera puede hacerlo. Y eso fue el chiste en Washington, D.C., cuando mi maravilloso colega, Dr. Norman Rothenthal, un científico del Instituto Nacional de la Salud y yo, pues nos juntamos hace unos tres años y me dijo que estaba escribiendo un libro nuevo. Y yo dije, oh, otro sobre trastornos afectivos. Y dije, sí, sí, suena bien. Y me dice, no, esto es diferente, se llama trascendencia. Y dije, es que has perdido la cabeza, ¿o qué? ¿Y qué estás haciendo? Y me dijo, bueno, pues todo esto sobre la meditación trascendental, pam, es que tú tienes que hacerlo. Y yo dije, sí. Y dice, bueno, si es que tengo que hasta pensar en respirar, porque yo vivía en la aerolínea Virgin Airways, en Washington, Los Ángeles, viviendo a través del Discovery Channel. Bueno, dije, cuatro días así seguidos. No veo ni a mi marido en cuatro días seguidos. ¿Y tú quieres que yo haga qué cosa? ¿Que me quede quieta? Bueno, también soy un atleta, ¿eh? Así que me lo paso también. De aquí a tres semanas corro la maratón de Boston para que tengan esa idea de cómo va a ir, ¿eh? Bueno, ahora puedo empezar el círculo de oraciones, ¿eh? Fijaros. Bueno, así que dije, bueno, pues ahí es donde estaba hasta que hace un año y unos ciertos cambios, cuando Norm vino a hablar sobre escribir la galería de prueba de su libro y como autores, pues generalmente intercambiamos citas los unos con los otros y dijo, mira, déelo y dame una cita así jugosa. Entonces yo le maldije, ¿verdad? Porque yo no podía escribir esa galería de prueba. Era buenísima. Bueno, pues yo soy científica y médica dedicada a mi vida, a la ciencia. Y esto ha sido simplemente ciencia profunda que finalmente muestra que hay una fuerte conexión entre lo que pasa en la meditación trascendental específicamente y una serie de trastornos que todos conocemos, desde la depresión hasta PTSD, pasando por ADHD y otros, ¿no? Así que, bueno, decidí probarlo, hacerlo y tengo que deciros en primer lugar que soy la primera científica investigadora a nivel senior en la oficina de medicinas alternativas en la NH. Esa era mi cara de doctor Jekyll y Mr. Hyde. Dice, al día por el día llevaba bata blanca y con pacientes normales y por la noche estaba en la oficina de medicinas alternativas. Y ahí es donde conocí a Herb Benson para la famosa respuesta a la relajación en el Instituto de Mente y Cuerpo. Y allí tuve un fracaso tremendo. Duré 11 segundos. No duré nada ni por salvarme en la vida. O sea, me podían dar millones por la lotería y es que aún así no podía. Y cuando dicen que el estudiante está preparado aparece el maestro. Así que cuando terminé el trabajo con el libro de Norms, realmente fue muy interesante. Así que, bueno, llegué allí con Mario, con Linda, en el centro de la MT. Y les avisé, les dije, bueno, que voy, que voy para allí, que voy. Ahora bien, como ya os he dicho, yo me siento y dijeron, bueno, pues yo tengo reglas. Si veo velas, me voy de aquí, no cambio de religión, la misma, la mía me gusta, es un poco débil, pero funciona. No vamos a compartir nada ni darnos la mano, nada de formación de círculos, lejos de mí, manteneros al margen. Acabo de terminar, acabo de correr un triatlón, así que tengo pelo en el pecho. No me toméis el pelo. Y Mario se puso el pie y dijo, oh, Dr. Pete, sabíamos que venías, estábamos preparados para recibirte. Tenemos una forma hecha a la medida para ti, y lo llamamos meditación guerrero. Dijo, sí, sí, me gusta, vamos a sentarnos, adelante. Y luego dije, ¿veinte minutos? Y luego pasó un pequeño milagro, es que se ajustó como un guante y no he parado desde entonces. Llevo ya año y medio, ha sido fantástico, así que soy médica, soy científica, con una boca. Y multimedios, así que vais a oír mucho sobre la meditación trascendental a múltiples niveles, según continúe con mi trabajo, tanto enviando mensajes a todos los niveles y con estudios. Voy a empezar con muchos estudios en la Universidad de Maryland. Y esto es lo que tenemos interesante. Yo decía, Dios mío, estoy saliendo del armario, ahora todo el mundo va a saber que es que medito. Así que me fui a mis colegas del NIH, una en particular que tenía el Departamento de Abuso de Drogas, porque iba a hacer trabajo sobre abusos y adicciones, y era el lugar de las adicciones, ¿verdad? Y me senté con el doctor Walcott, que es un científico extraordinario, y era la única de las dos mujeres que estaban trabajando en los 17 institutos de la NIH. Y dije, bueno, me senté y dije, tengo una solución asombrosa potencial que puede ser añadida a nuestro trabajo que vamos a hacer. Y dijo, ¿qué? ¿Qué? Y estaba ahí en la silla escuchándome y dijo, ¿qué es? Y yo dije, es meditación trascendental. Y dice, ¿qué? ¿Qué has dicho? No, meditación, con la boca pequeña. Y dije, es meditación. Y dijo ella, es que eso es fantástico. Y dijo, uy, ¿vas a escribir un protocolo sobre ello? Y dice, uy, me encantaría subvencionar eso. Y ahora fui yo la que entonces casi me caigo de la silla. Así que, ¿de verdad? ¿Quieres subvencionarlo? Y dijo, sí, sí, si no hay nada más que funcione, porque no hay nada más que funciona. Y dice, mira, tú, lánzalo. ¿Y qué es lo que puede pasar? ¿Que te rechacen? Bueno, pues supéralo. Y ya está. Así que yo crecí, me crecí y le pregunté, bueno, pues sí, ha funcionado. Y ahora vamos a hacer un estudio. ¿Qué os parece? ¿Qué os parece? Funciona. Funciona. Bueno, ya está, como dicen, suficiente sobre mi persona. Bueno, ¿qué pasa con toda la parte de la ciencia? Bueno, lo ha dicho tan bello Tara, que, bueno, Charles Darwin una vez dijo que aquellos que sobreviven no son los más fuertes ni los más listos, son aquellos que se pueden adaptar. Las dos palabras que tenemos que entender son adaptar y ajustar. Y el ser humano y cualquier mamífero de sangre caliente se adapta y se ajusta de modos muy interesantes. A veces lo hacen modos autodestructivos y a veces las personas piensan que adaptarse es meterte algo por la nariz o por las venas o beber mucho o comer demasiado. Eso es una mala adaptación, un mal ajuste. Así que vamos a ver el caso de las mujeres un momento. Claramente yo comparto el fervor y la pasión de todos, sobre todo este tema hoy que resuena, todo resuena, las mujeres, el estrés. Bueno, pues ¿es solamente estrés? No, es algo que yo llamo estrés tóxico. Cuando escribí mi primer libro a este respecto hace unos 10 años, acuñé ese término, lo llamo el estrés tóxico, cualquier estrés en tu vida asociado con los tres mosqueteros, la impotencia, la indefensión, la derrota, la falta de esperanza. Y cuando eso pasa, hay unos cambios hormonales extraordinarios que pasan tanto en los hombres como en las mujeres. Tus hormonas sexuales se reducen. El cortisol y la hormona de estrés incrementa, además de la adrenalina. Y cuando eso pasa, tú erosionas tu sistema inmunitario y estás abiertos a cualquier tipo de impulsividad e implosión. Los hombres explotan, las mujeres implosionan. Y tenemos un modo diferente de enfrentarnos al estrés tal como es. A los hombres les gusta sufrirlo en solitario, los hombres se vuelven más solitarios, lo guardan para sí mismos. Pero las mujeres tienden a buscar amigas, a ser amigas. Eso es la oxitocina que fluye en nuestra sangre. Lo tienen los hombres y las mujeres, aunque las mujeres más, debido a los estrógenos. Los estrógenos son mucho más poderosos. Los hombres se disocian y se retiran. Las mujeres se asocian y buscan ayuda. Y como dije, Terra, maravillosamente, cariño, necesitamos el pelotón del estrógeno. Tenemos que ser capaces de poder relacionarnos. Tenemos que poder decir, lo mismo te pasa a ti, no me digas. Bueno, pues como experta en tipos de vida, hay cientos de miembros que les gustan en relacionarse. Mira cómo se enciendan los paneles, sobre todo cuando consideramos problemas de salud de hombres y mujeres. Se encienden como las luces de Kioto por la noche en las interacciones. Y las mujeres suelen pasar por un camino de autodestrucción en el camino a la sanación. Cogen peso, abusan de ellas mismas, comen en exceso. El abuso es parte de la acción. Y eso es porque tenemos dolor y tenemos que anestesiarlo. Y intentaremos buscar cualquier cosa que funcione con nosotras. Y no siempre lo intentamos adormecer, pero adormecer y anestesarnos no es la respuesta. Según tenemos el estrés tóxico ahí, algo pasa en el cerebro. El córtex prefrontal se encarga de las funciones ejecutivas. Te ayuda a planificar, a establecer estrategias, a organizarte. Te ayuda a trabajar con las tres I's, la impaciencia, irritabilidad, impulsividad. Y te permite poder ser creativa. Y cuando todas esas cosas pasan a la vez, tú estás en buena forma. ¿Y qué pasa cuando estás bajo el estrés tóxico? Te desconectas, te cierras, te apagas. También tu memoria, tu capacidad. Te paralizas. Terra lo ha dicho de un modo elegante. Estás paralizada. No eres funcional. Tu córtex prefrontal está siendo constantemente martillado. Así que realmente es imperativo el poder reclamar este derecho. Tenemos que poder recuperarnos. Tenemos que reforzarlo. Y por eso me gusta a mí misma la meditación. Porque a mí se me prometió que iba a tener un gran cerebro. Levanta la mano si tú no quisieras un gran cerebro, ¿verdad? Todos vosotros estáis autonegándose. Pero todo el mundo quiere un gran cerebro. Así que cuando haces algo o practicas algo como la meditación trascendental, ahora tenemos ya la ciencia. Tenemos pruebas sólidas con grandes herramientas, MRIs funcionales, PET scans, todo lo que nos permite realmente medir y ver, visualizar y observar. Tomar fotos de todo aquello que está pasando en el cerebro según pasamos por la trascendencia. Activamos nuestro córtex prefrontal y la respuesta al estrés ella misma, según pasamos por las agríndalas, el sistema límbico, según pasamos el eje adreno-pituitario, todo eso se acalla, se asienta, se silencia. Y cuando eso se acalla, el córtex prefrontal puede óptimamente funcionar. Y a la vez, cuando también estás llevando una vida sana haciendo esto, ejercicio, etcétera, ¿qué es lo que estás haciendo? Induces al crecimiento de más células cerebrales, se llama neurogénesis o neuroplasticidad en cerebro. Y cuando eso pasa, tienes un cerebro más grande, lo hemos medido, gran cerebro, y nos gusta. Así que, ¿cuál es tu recompensa de todo esto? Bueno, pues creo que, una vez más, Terra lo ha dicho maravillosamente, y es que toda la cuestión de trascender se centra todo en un foco de paz que te permite poder simplemente dedicarte un momento y reorganizarte a ti mismo. Es como ir de excursión, ¿no? No te pares un momento para descansar, porque esto de que arriba nunca descanse, cuando tienes PSTD, PSTD, y todas las formas de violencia y traumas y estrés tóxico, no hay descanso. Tienes que encontrar tú misma el descanso. Y esto, según la ciencia, es el modo más óptimo de poder lograrlo. Yo he hecho pruebas pilotos con muchos de mis pacientes en los primeros estudios. Haremos estudios con adicción a alimentos como un modo de adicción y la meditación trascendental, y los resultados han sido realmente extraordinarios. Bueno, según estamos ahora considerando todas estas diferentes formas de estrés o de tensión, todos ellos, hay algo más que yo voy a añadir, y es una nueva forma de ciencia. Y esto realmente estaba en mi resumen, así que mirarlo, ponerlo en el Google, y esto os va a dar poder, os va a dar autoridad. El ADN no es nuestro objetivo, nuestro destino, no lo es. Yo puedo tomar tus genes y puedo cambiar la expresión de los genes, no cambiar el gen, pero sí que voy a cambiar la expresión del gen a través de cada pensamiento que tenemos, cada decisión que tomamos, los alimentos que comemos y la actividad física que realizamos. Esto es extraordinario, y se llama la epigenética. Y la ciencia de la epigenética está emergiendo en estos últimos cinco o seis años, y es algo que estamos ahora estudiando e incorporando de sobremanera en nuestro trabajo. Cuando tú practicas la meditación trascendental, lo que vamos a estudiar ahora son las reales expresiones de los genes. Ese gen, a lo mejor, antes te podía dejar abierto y vulnerable a la depresión, que te podía pasar inclusive hasta en el útero o en tu propio entorno, ahora tú tienes el poder de cambiar la expresión genética, la expresión génica para tu propio beneficio. Y empieza en tu cerebro, en tu cabeza y con un estilo de vida sana. Son los que yo llamo las tres M's, la mente, la boca y el músculo. Fácil de recordar. Así que simplemente acordaros lo que ha dicho Terra, era tan importante lo que esos niños y aquellas madres que han experimentado los traumas, lo que los niños sufren, son nuestros propios cambios, son la expresión genética con sus cambios y nosotros que esos sean tan positivos y que den tanto empoderamiento como sea posible. Y eso solo pasa si tomamos las mentes, los músculos y la boca y lo hacemos todo de un modo correcto. Así que esto, este estrés tóxico, sobre todo para las mujeres, lo podemos hacer. Y este panel está emitiendo una llamada a las armas y a las mentes. Muchas gracias. Gracias.